La Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos es una carrera de tres años donde tenemos grupos de materias desde el primero al tercer año que están organizadas en diferentes espacios curriculares según la importancia que estos tienen. Desde el primer año los alumnos cuentan con materias específicas como son las tecnologías de los alimentos que ya los van formando como futuros profesionales. Como dije anteriormente la carrera es técnico superior en tecnología de los alimentos entonces es muy importante que los alumnos desde el primer año ya comiencen a tener contacto con las tecnologías de los alimentos que es lo que los va a relacionar con la actividad laboral. Como bien dije la carrera tiene una duración de tres años en esos tres años los alumnos integran espacios teóricos y espacios prácticos muy importantes a través de las prácticas profesionalizantes en donde los alumnos trabajan en el laboratorio de físico química y microbiología de la institución y a su vez se organizan pasantías laborables en diferentes industrias de alimentos de la región. En cuanto a la salida laboral estamos muy conformes la verdad que los alumnos son requeridos por las empresas de la zona incluso desde antes que terminen su cursado de los tres años o sea que es una carrera que tiene una amplia salida laboral recordemos que estamos en una zona agroindustrial muy importante donde hay industrias lácteas, industrias cárnicas que requieren de personal ya con formación específica. La carrera se cursa de lunes a viernes entre las seis y cuarto y las once menos cinco de la noche.